El Espíritu Santo El Espíritu Santo Toma loma con tu gracia al Señor Como aceite derramado Como fuente de agua mía Si sabes ver Llamaré fuego Ven y tú y píjame Gracias Señor por tus instrumentos Que consuela y conforta nuestras vidas Que te amamos Señor Como paloma con tu gracia Hoy es mi cuerpo Como aceite derramado Un gemel Con fuente de agua viva Que se amó y ser Llama del fuego Ven y purificaré Ven y purificaré Y toda loma con tu gracia Hoy es el Señor Como aceite derramado Un gemel Señor Y toda loma con tu gracia Si sabes ver Llama del fuego Ven y purificaré Llama del fuego Ven y purificaré Llama del fuego me ni purifica